Seguimos hermanos en esta octava de Pascua, gracias por estar aquí, es muy importante que celebremos la octava de Pascua, porque es imposible digerir en un pedacito de noche el acontecimiento más importante de la historia, ¿cuál? la resurrección de Jesús en la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles dice el texto que se fueron agregando al grupo primario seguidores, aquella vez tres mil personas y ellos, esas personas preguntan ¿qué tenemos que hacer? y Pedro les contesta, conversión y bautismo y hermanos, de repente nosotros abordamos insistentemente el tema de la conversión en cuaresma ¿verdad? pero pocas veces lo abordamos insistentemente en Pascua y digamos que hace la diferencia esta predicación por la siguiente razón porque la conversión y se los decía ayer en la mañana es consecuencia de la experiencia fuerte del resucitado la resurrección invita a la conversión y la conversión a renovar nuestras promesas bautismales y en nuestras promesas bautismales primero hacer la renuncia al pecado y segundo a aceptar a Cristo por la fe recuerden que cuando vamos a bautizar un nuevo miembro que hará parte de la familia eclesial pedimos las renuncias las renuncias y la fe los compromisos del bautismo renuncian al pecado decimos para vivir en la libertad de los hijos de Dios y todos respondemos sin renuncia y luego creen en Dios Padre todo sí creo la renuncia conversión la adopción de la fe aceptar a Cristo por la fe el bautismo es una constante en nuestra vida cristiana renunciar a muchas cosas porque sin renuncia no hay conversión que yo quiero aceptar que Dios obre en mí una persona nueva sin renuncias no es posible sin renuncias que es una de las cosas que tal vez más nos cuesta a todos nosotros renunciar renunciar por ejemplo al odio al enojo a la ira pero sin renuncia no es posible la conversión ahora que cuesta renunciar sí pero cuando se hace por amor la renuncia se convierte en una entrega si no se hace por amor pues entonces uno a regañadientes se deshace de alguna situación o alguna conducta que no esté bien a regañadientes pero cuando uno lo hace por amor la renuncia se vuelve una entrega una entrega y luego hermanos vamos al evangelio que está colmado de detalles María de Magdala fue al sepulcro y estaba llorando se le presentan dos ángeles vestidos de blanco es decir vestidos de gloria uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús y le preguntan mujer ¿por qué lloras? ¿cuál es la razón de tu llanto? que es una pregunta para todos nosotros ¿cuál es la lloradera nuestra? ¿por qué lloramos? y es muy importante saber por qué estamos llorando no sea que estemos llorando por lo que no vale la pena porque uno puede dedicarse a llorar la vida entera por lo que no vale la pena pero si nuestras lágrimas tienen una razón profunda bienvenidas sean nuestras lágrimas pero si es por tonterías por necedades por nimiedades por estupideces por cosas que no valen la pena que esas lágrimas no sean bienvenidas ojalá nosotros lloremos por lo que realmente vale la pena es muy cuestionable que un joven esté llorando porque no tiene el jean de moda cuando tendríamos que estar llorando todos por la realidad que viven los países en conflicto hay que enseñarle a los jóvenes por qué llorar hay que enseñarle y usted está llorando porque no la voy a dejar ir a esa reunión o a esa fiesta usted está llorando por eso eso no es motivo para llorar lloremos todos por el hambre de los pueblos por la tristeza de la humanidad por los malos gobiernos por los gobiernos totalitaristas y dictadores por eso si hay que llorar y amares pero por bobadas no y los ángeles cuestionan le preguntan a María de Magdala mujer por qué lloras y ella va a responder que es una razón con un poder y una fuerza enorme porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto esa es la razón del llanto de María de Magdala no sabe dónde está su señor yo creo que todos tenemos que llorar si se nos pierde Dios eso sí debe ser motivo de lágrimas cuando Dios se nos pierda del panorama y no porque él se perdió sino porque nos perdimos nosotros que Dios no se pierde pero nos perdimos nosotros y cuando el ser humano se pierde y ya no es capaz de reconocer a Dios de descubrir a Dios de ver a Dios pues que se ponga a llorar por supuesto dicho esto se vuelve y ve a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús no lo reconoce ahora bien ¿por qué no lo reconoce? es muy fácil porque está llorando y cuando uno está llorando la mirada se pone ¿qué? como decía una señora en Boquerón cuando yo trabajé en el campo borronosa borronosa la mirada borronosa claro cuando uno está llorando pues no ve bien borrosa es la mirada borrosa y hermanos es otro punto de reflexión cuando uno en la vida se dedica a lamentarse no ve bien no ve bien no ve bien todas las otras cosas lindas que hay caramba no ve bien entonces todo el que se dedica a quejarse a lamentarse y a llorar pues entonces no ve bien las cosas buenas de la vida María de Magdala no reconoce a Jesús está llorando porque no sabe donde le han puesto a Jesús pero no ha podido comprender que su maestro ha resucitado hay una frase muy bonita que alguna vez no sé en qué texto la encontré y dice si lloras porque el sol se ha ocultado entonces tus lágrimas te impedirán ver las estrellas si lloras porque el sol se ha ocultado tus lágrimas entonces te impedirán ver las estrellas significa que estamos llorando por lo que ya no es y no vemos lo que está sucediendo en el momento lloramos por lo que perdimos y no vemos lo que estamos encontrando y estamos descubriendo luego ella no se da cuenta que Jesús y Jesús le dice también ahora mujer pues le dice mujer si recuerdan cuando Jesús llama a la Santísima Virgen María mujer y la llamó mujer en las bodas de Cana y la llamó mujer en el Calvario porque ahora María representa la nueva mujer la nueva mujer y ahora Jesús le está diciendo a María de Magdala mujer porque María de Magdala representa la nueva comunidad de fe la comunidad que es capaz de abrirse al misterio del resucitado así que no es no está hablando particularmente con María Magdalena está hablando con la nueva comunidad cristiana con el nuevo hombre que produce el misterio la nueva mujer que produce el misterio de la resurrección la resurrección produce un nuevo hombre y una nueva mujer ella lo confunde sigue llorando entonces sigue viendo mal lo confundió con el hortelano es decir con el jardinero si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré y sucede algo extraordinario porque ahora aunque ella no lo reconoce a razón de sus lágrimas si lo va a reconocer cuando Jesús la llama por su nombre y le dice María ahora sí ahora sí con los ojos llorosos no lo reconoce se acuerdan que las personas solemos decir que a la mujer el cuento le entra por el oído sí tiene sentido tiene sentido porque ustedes dirán que yo mezclo todo aquí no pero tiene todo su significado y todo su sentido ya cuando Jesús le dice María María la llama por el nombre ya las cosas cambian completamente y ella lo reconoce primero porque Romanos 10 17 la fe por el oír y por el oír la palabra eso es lo primero la fe digan después de mí la fe por el oír y por el oír la palabra claro es lo primero ya se abre al misterio de la resurrección por la gracia de la fe eso está pasando con María Magdalena pero también está pasando con la nueva comunidad con los nuevos creyentes y segundo porque la llama por el nombre y sabemos bien que la palabra más melodiosa al oído de una persona es cuál el nombre el nombre cuando nosotros le decimos a alguien le hablamos nos referimos abordamos a alguien por el nombre ya nos echamos al bolsillo a esa persona entonces yo le digo misifu misifu no llamamos al otro por el nombre es importantísimo ojalá uno saberse el nombre de todos ojalá es tan importante tan importante bueno vamos en ese camino en ese proceso entonces ya Jesús la llama por el nombre y ella inmediatamente hace clic y dice Raboní maestro ya lo reconoció ya lo reconoció Jesús le dice no me toques no limita ángeles no me toques es decir no me retengas porque porque ahora le pertenezco al Padre Eterno ya el nivel del resucitado no es meramente terrenal voy a decir una palabra no se asuste es cósmico es cósmico cósmico de esto habla mucho un gran teólogo llamado Pedro Taylor de Chardin cósmico en en Cristo toda la creación el cosmos el universo toma un significado y un sentido nuevo y luego termino hermanos la reflexión porque es interesante que hablemos de esto y le dice ve a mis hermanos y diles subo a mi padre subo a mi padre y a vuestro padre subo a mi Dios y a vuestro Dios ¿saben qué significa eso? que la filiación de Jesús con el padre es única y por eso Jesús hace la diferencia subo a mi Dios y a vuestro Dios a mi padre y a vuestro padre para decir una cosa que es bonita nosotros somos hijos por adopción ¿verdad? hijos en el hijo hijos en el hijo como cuando una persona está haciendo un negocio y uno se da cuenta y uno le dice hey llévame en la puntica ¿cierto? llévame en la puntica y si digamos que Jesús nos lleva en la puntica ¿y por qué Jesús nos lleva en la puntica? porque somos hijos por él que es el hijo del eterno Dios a quien honramos por los siglos de los siglos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.